La militarización que pretende el presidente López Obrador, con la reforma a diversas leyes, es clara y evidentemente inconstitucional. El artículo 21 de la Constitución dice, cita textual, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Agrega, la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. No hay duda, repito, no hay duda de que para militarizar a la Guardia Nacional es necesaria una reforma constitucional y por lo mismo una aprobación por una mayoría calificada en el Congreso que el presidente no tiene. Aún así, López Obrador ha anunciado una iniciativa de reforma con carácter preferente a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de la Guardia Nacional, entre otras disposiciones. El pernicioso precedente de la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica ahora cobra elevada factura. El que no se hayan conseguido los ocho votos necesarios para declarar su inconstitucionalidad, recuérdese que se quedaron en siete, con dos ministros más que votaron por la inconstitucionalidad, pero que no coincidieron en la razón, por lo mismo no pudieron consumarse sus votos. Pero el presidente vio que se puede legislar normas inconstitucionales con su mayoría sometida en el Congreso y que en la Corte contará con el voto de algunos ministros para que no sean anuladas. Así, la Corte se ve impedida en su tarea de asegurar la constitucionalidad de las leyes del Congreso de la Unión. Las dificultades de militarizar a la Guardia Nacional no solo son de carácter legal, también de conveniencia política. La labor de policía no es militar. Los militares están para salvaguardar la seguridad nacional, no la seguridad pública. Por eso su empleo en tareas de seguridad pública debe ser excepcional, temporal y, además, limitada a un territorio específico. Los policías deben estar sujetos al control civil que implica, además, transparencia, rendición de cuentas y escrutinio institucional y público. El régimen de control militar no es así, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Por eso no se debe desnaturalizar la responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas. En todo ello, es deseable que los legisladores de Morena tuvieran presentes las reflexiones de Cuauhtémoc Cárdenas y de Ricardo Monreal para entender que militarizar a la Guardia Nacional va contra las ideas históricas de la izquierda democrática, además de ser claramente inconstitucional.